Bueno, y ahora con nosotros tenemos a los vecinos que han hecho un año más que la Cruz de Mayo esté presente en Enguera. Bueno, Tomás y familia, ¿qué tal? Dime, muy bien. Esto está de categoría. Un poco de faena, pero bien. Hay que aguantar lo que venga. Así va la cosa. Muy bien. Enrique. Pero es que tengo que hablar de eso. Bueno, es decir, ¿cuántos años llevas ya montando la Cruz? Ah, que llevo unos cuantos años montando la Cruz y veremos hasta donde llegamos. Bueno, llegaremos hasta donde lleguemos, ya lo iremos haciendo. Que si no fuera por Tomás y por Enrique, la fiesta no se haría. Porque se encargan de poner las banderetas. Se juegan el tipo con la escalera. Hacen el adorno, van a por las flores. Y patean si hay que patear. Paquita, ahora te toca. Pues nada, que esto es una tradición que viene ya de los antepasados, que ya detrás de un eso, otro. Y continuamos hasta que podamos continuar. Claro. Ya veremos, a ver luego, quién es el que lo sigue. No, claro. Que lo veremos difícil. Ramona, ahora te toca. ¿Qué toca? ¿Yo qué tengo que decir? De la paella. ¿De la paella? Hicimos una paella. Para todos los vecinos. ¿Y qué? Y lo pasamos muy bien. ¿Y quién la hizo? Y la hizo Enrique. El cocinero. El cocinero de la calle. Y esa noche hay cena. Y esa noche hay cena. Para los vecinos hay cena. Para los vecinos. Y así va la cosa. Para los trabajadores. Somos los pocos. Que trabajamos. Somos pocos, pero bueno. Y peleamos para traer todas las cosas. Sí. Somos pocos, pero bueno. Bien, bien, bien. A veremos dónde esto. Música. 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 No quería entrar acá, ¿ya la tenés? Gracias. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza, con un beso tan dulce es tu corteza. Tú solo entre los árboles, crecido para atender a Cristo en tu regazo, aleluya. Esta señal de la cruz brillará en el cielo cuando venga el Señor para juzgar. Tú solo entre los árboles, crecido para atender a Cristo en tu regazo, aleluya. Señor y Dios nuestro, dígnate conceder y conservarnos los frutos de la tierra para que nos alegremos con tus beneficios temporales y sintamos el aumento de los dones espirituales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Él nos ha salvado y libertado, aleluya. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Él nos ha salvado y libertado, aleluya. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, autor y conservador de todos los bienes, ante quien se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo. Confiados en tu misericordia, te suplicamos humildemente que apartes de nuestros términos, todas las tormentas y disperses las tempestades para que libres de estas calamidades, demos gracias a tu majestad y tengamos el ánimo mejor dispuesto para poder servirte. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Oh cruz, fiel árbol único en nobleza, jamás el bosque dio mejor tributo, en hoja, en flor y en fruto. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza con un peso tan dulce en su corteza. Aleluya. Tú solo entre los árboles crecido para atender a Cristo en tu regazo. Dulce esclavos, dulce árbol donde la vida empieza con un peso tan dulce en tu corteza. Aleluya. Por la señal de la Santa Cruz, aleluya, líbranos Señor Dios nuestro, aleluya. Oremos. Escucha Señor nuestras súplicas y ya que somos castigados por nuestros pecados y padecemos las desgracias de las calamidades naturales, líbranos de estos males para gloria de tu nombre y perseverar en nuestros términos de toda adversidad para que lo que nazca en ellos silba a tu majestad y remedie nuestras necesidades. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Esta señal de la cruz brillará en el cielo cuando venga el Señor para juzgar y pondrá al descubierto los designios del corazón, aleluya. Cuando el Hijo del Hombre se sentará en el trono de su gloria y comenzará a juzgar al mundo y pondrá al descubierto los designios del corazón, aleluya. Esta es la cruz del Señor, aleluya. Huid enemigos. Ha vencido el león de la tribu de Judá. Aleluya. Oremos. Te rogamos, Señor y Dios nuestro, que mires nuestros términos con ojos serenos y rostro alegre y envíe sobre ellos tu bendición y envíe sobre ellos tu bendición para que el granizo no los afecte, la fuerza de la tempestad no los arrase, la sequía no los afecte, las plagas no los dañen, ni el exceso de lluvia los malogre, sino que lleves a madurez sus frutos íntegros y sean abundantes para nuestra utilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Las cuatro cruces. Gracias. 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 Santo, desciende y permanezca sobre nuestros términos y sobre sus frutos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Víctor, victoria, tú reinarás, con luz tú nos salvarás, héroe indeclapado, muriendo no pesado, de prima de los santos, no tiene la redención. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Gracias por ver el video.